Con sus juguetes incluidos y aquí en Perú no tenía muchos juguetes porque no había necesidad, porque nos íbamos a regresar. Nunca había pensado vivir estas situaciones, sobre todo con ella tan chiquita, porque sí afectó mucho en su seguridad, en su autoestima, hasta que se comenzó a comportar de una manera en la que ella no era. Ella era una niña súper dulce, no tenía arranques como de cólera y así, y comenzó a tenerlos. Entonces ahí me tocó poner como cartas al asunto y no, ok, vamos a ver a una terapeuta para ver qué opina al respecto. Y claro, ella está viviendo un luto, pues, o sea, ella está viviendo un duelo de casa. Ella se ha ido de casa y de pronto verse atacada por niñitas que le dicen esto, entonces ha sido duro para ella. Claro. Así que ando en todo ese trance de madre de familia que tiene que estar muy observadora viendo qué sucede con ella.